Aquí Aquí Entre tu boca y tu cabello Estoy abrazando el infinito Hasta el silencio Habla y canta Tu presencia Déjame vivir Aún cerca de ti Porque a mi mente Llevo mil recuerdos Guardo mil encuentros Con tu corazón Déjame sentir Cada día así Yo no busco sueños Porque ningún sueño Puede ser más dulce Que tu realidad Aquí Háblame toda la noche Me quedaría toda la vida Escuchando Aquí Háblame de cuando ríes Y cuéntame de cuando Sufres hablando No demoré No demores Si te estoy esperando Déjame vivir Aún cerca de ti Porque en mi mente Porque en mi mente Llevo mil recuerdos Guardo mil encuentros Con tu corazón Déjame sentir Cada día así Si te estoy esperando Háblame de cuando ríes Dime lo que quieres Háblame de ti Háblame de ti Dime lo que sientes Háblame de ti Háblame de cuando ríes Y cuéntame de cuando Sufres hablando Háblame de cuando ríes Dime lo que sientes Dime lo que sientes Dime lo que sientes Háblame de ti Háblame de ti Estoy también aquí Gracias por ver el video